No, no considero porque me han tocado ya, gracias a Dios, muchos clásicos y creo que me han tocado, pues considero estar en término medio en cuanto a victorias y derrotas porque sí nos eliminan en las primeras liguillas que me tocó jugar en Chivas, pero después en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o en el torneo ganarles y creo que me ha tocado estar parejo. Pero no, no considero que sea la peor pesadilla en América para Chivas. Considero que sí, porque lo vimos en el campeonato, yo veía jugadores de otros equipos siendo mexicanos felicitando a Chivas, no solo a excompañeros o gente con la que jugaron, sino a la institución y recalcaban de que con el hecho de ser mexicanos motivaban a todo un país y a ellos mismos estando en otro club. Y sí considero que, pues obviamente si tu primer equipo es América, lo que le vas a tirar a Chivas y vas a decir que tú quieres estar en el América y me ha tocado estar de este lado y te puedo decir lo mismo. Yo voy a defender a Chivas, me quiero quedar en esta institución, sé la grandeza que tiene este club, sé todos los aficionados que tiene y pues es diferente el punto de vista. A lo mejor los extranjeros pueden decir que el América es el más grande y te repito, compañeros que a lo mejor no han estado en Chivas, que están en otro equipo y son mexicanos, pueden decir que Chivas es el más grande. Es diferente los pensamientos, pero pues cada quien obviamente sabe si tiene la razón o no. Chivas es el más grande.